¡Suscríbete al canal! El Mario Bros, sí, que esta vez voy a tener que hacerlo en la versión de All Stars, porque en la versión original de NES me saltó una reclamación de copyright. Bueno, ya lo había dicho en el comunicado que he puesto hace pocas horas. Bueno, vamos a empezar ya. Bueno, tengo aquí varios archivos, pero bueno, vamos a empezar con uno nuevo, obviamente. Y sin más preámbulos, vamos a empezar a jugar. Que bueno, esta adaptación tampoco es mala, pero me gustaba más la otra, obviamente. Esta ya es más... digamos que ya no la controlo tanto. Es un control bastante más sencillo, más fácil, supuestamente. Pero que también para mí es bastante versátil. Bueno, aquí no puedo tampoco hacer vuelta. Yo pensaba que sí, eh, ojo. Yo pensaba que le podía hacer vuelta en esta versión. Pero no es el caso. Aparte es la versión más usada, vale, correcto. Pero yo le tengo más cariño al de la NES. Me tenéis que perdonar, pero bueno. Sí, yo a lo mejor estoy incluso al de NES a pesar de las notificaciones. Pero es que me quiero asegurar bien de que... No sé. Que no me vaya a saltar nunca un strike, ¿sí? No me va a saltar el strike. A mí no me importa que por dos vídeos o tres que pueda durar el juego... Me salte la reclamación, la verdad, sinceramente. Pero en cualquier caso, no me quiero arriesgar. Bueno, pasamos rápido de estas fases. Seguramente, a ver, puede que tenga velocidad punta en este juego. Pero es un juego que, vuelvo a repetir, no tengo tanto equilibrio. Aparte que me gusta, ya os lo digo, ya... Me gusta más lo original. Sí, soy originator a tope. Aunque esto es una adaptación. Vale, sí. Dejando las jodiendas, también esto tiene cosas buenas. Digamos, oye, esto tiene unos gráficos súper guapos para la época. Está muy bien, la verdad. Por ejemplo, esto lo tenía un amigo mío, un colega mío. Tenía esta adaptación de los Stars, pero con la versión de... Bueno, no me sale. Sí, la versión de... con el Mario World. Había dos versiones, había la de... Estos tres solo, que es la que tengo de la ROM. Y después estaba una, que estaba con el Super Mario World incluido. Eh, sí. Seguramente me quedaría con el World. Que, por cierto, en la época... Porque tengo... Porque lo subí a Dubseries el anuncio de... Super Mario All Stars. Lo tengo en Dubseries. Si lo queréis ver, lo tenéis... Podéis ver el canal secundario. Lo tengo en Relacionados. Bueno, vale. Lo tengo en Relacionados... En... Canales secundarios. Ahí, en la parte derecha del... Del canal. Y bueno, ya... Ahí veis Dubseries. Y en Anuncios de Nintendo podéis ver este anuncio. Y costaba sobre siete mil ochocientas... Sí, me acuerdo de la cifra. Siete mil ochocientos noventa pesetas. Que vienen siendo... Hombre, actualmente... Siete, siete, treinta y cinco... Treinta y cinco... Cerca de cuarenta euros. Vamos a llamarlo así. Más o menos. Opróximadamente. Cuarenta euros. Estamos hablando del tema. No, hombre. Para la época era mucho dinero. Siete mil pesetas. Pero yo me acuerdo que los juegos de Nintendo 64 valían... Pues una pasta más gansa todavía. Valían aproximadamente... Diez mil pesetas cada juego. Ojo. Hay juegos que, por ejemplo, el Estadion valían... Valían... Valían una puta barbarie. Valían una barbarie. No me acuerdo exactamente, pero... Valían... Pasta. Los de... El Estadion... Los Estadion valían bastante. Juegos que también valían bastante... No sé. También, por ejemplo, el... Los Zelda. Mayoras. Me acuerdo que había valido un pastizal. Hace mil quinientas pesetas. Que... Es bastante dinero. Y en esa época era bastante dinero. Hombre. A día de hoy... Tener sesenta pavos en el bolsillo para gastárselo en un juego... Es de privilegiados. Tampoco esta versión tiene la vida esta. Sí. En ese bloque... Tendría que salir un bloque invisible. No sé si hay que hacer un gesto. Ojo. No sé si hay que moverse... Escorarse o algo. Es decir, pegarle de lado. O... Y espero que en ninguna parte me salta copyright. Porque entonces ya sí que... Bueno, no dejaría este video directamente. No lo dejaría pasar. Porque igualmente es un juego que tendría que estar en mi colección. Y no porque... Yo putube... Me lo quiera reclamar. Pues mira. Ojalá se metan en el dinero. Por donde ya saben. Pero bueno. Tampoco no voy a criticar. Tampoco no soy... No puedo criticar mucho. Vaya a ser que me viene cada YouTube. Y me salta un strike. Porque estoy criticando. No sé qué. Así que... No quiero gilipolleces. Solo sé que estoy en el mundo 2-2. Y haciendo tonterías a... Gutifarra. Bueno. Comenzamos el mundo de ahora. Param. Pam. Pam. ¿Qué rápido es este mundo de agua? Lo vuelvo a repetir. Es bastante versátil. Ya a diferencia de... Por ejemplo en otros juegos. Porque por ejemplo en Mare 64. Me moriría. En serio. Me moriría. Acabaría muerto. En el palé. No me iba a nada. Bueno. Saltamos. Y la verdad es que también... No es una adaptación que está muy controlado. Pero igualmente lo estoy haciendo medianamente bien. En mi opinión. Lo estoy haciendo bastante bien. Para ser un juego que no estoy muy adaptado a él. No es la versión que mejor adaptada esté. Por eso os lo digo. Intento estar más precavido. Ojo. Pero bueno. A ver. Aquí me acuerdo que había muerto en la versión de Ness. Y tal lo subo Dailymotion. Pero... Esas versiones sí. Puede que la suba Dailymotion. Pero en cualquier caso. Ya veremos. Si esto ya se sube bien. No debería haber problema. Pero... Seguramente sea una buena idea. Sí. Al final acabará gustándome. Haciendo la troleada padre. Así un poquito. Bueno. Ya veremos. En caso es que... Estamos en el mundo 2-4. Y voy medianamente bien. Medianamente. No podía haber... No... No merecía haber muerto en esa parte. Uf. ¡Uah! Vale. Me libré. ¡Wei! ¡Ahora tomé por saco! Sí, sí. Era un... Koopa. Que era un troll de mierda. Pero es igual. Gracias Mario. Pero la princesa está en otro castillo. Como siempre. Porque se garcha... A todos los Bowser... Bowser clon. Y ya, claro. Eso es cuestión de tocar las pelotas. Solamente es ir al quinto culo. Está bien. Está bien. Bueno. Vamos al shortcut. Aquí tenemos más vidita. Bueno. Aquí hay una flor de fuego para los que lo quieran saber. Pero bueno. Como ya está ya full. Pues ya. Bastante igual. No se olvide que aquí en los... Parece que Mario aquí en los bloques los rompe con más facilidad. A ver si aquí también encuentro que es una vida. Ojo. Pero no estoy seguro. No. No. No, no lo encuentro. Bueno. Pues que ya tengo. Vamos allá. Aquí hay una estrella. Y aquí hacemos un truquito. Saltamos. Nos vamos de los Hammer Bros. Saltamos hasta aquí. Y aquí tenemos una judía. Y subimos. Sí. Eso nada. Es simplemente correr. Saltar a la plataforma sabiendo que hay una plataforma ahí. Y nada. Ya. Sin problema. Y vamos a pasar los bonus. Otra vez otro bonus más de judías. De la judía mágica. Esa crepadora. La deberían de sacar de ya que las judías mágicas. Es bastante simple. Aquí corremos. Para que no callamos en los hitos. Cogeis. Pues apretáis el botón de acelerar de correr. Y listo. Aquí otra vidita. Consiguiendo moneditas. Vuestra puntería absoluta. Y completamos. Y otra fase más completada que vamos al 3-2. Su puta madre. Pecador. Pecador de la parada. Sacamos. Aquí el rebote. Vale. Tú saltas. Y yo salto. Aquí no. Pero en este tramo. Si cogemos ese koopa. Si cogemos este koopa. Y hacemos esta cadena de enemigos. Creo que completábamos. Un combo para conseguir una vida. Si. Habría que vencer una serie de 12 enemigos. O así. Si vencemos una serie de 12 enemigos. Con. Un combo de koopa. Por ejemplo. Nos dan una vida. Nos dan una vida. Una vida. Y en el siguiente enemigo otra vida. Como estilo Super Mario World. Que suele verlo mucho en Super Mario World. No lo suele ver mucho más en. Otros juegos. Porque en el 3. Ya es más complicado encontrar un combo muy grande. Salvo que hagamos. Digamos una trampita. Una trampita. Hay una trampita muy popular. En una fase en concreto. Pero en cualquier caso. No es complicado encontrar una fase. Para hacer un combo a desistir. Hombre. Por causa y efecto en el 3. No. Sabes. Por el propio juego no. Pero con un poquito de ayuda. Con un item. Es decir. Si estamos a power con ese item. Y lo que hace ese item. Ya sabemos lo que hace. Es bastante popular. Si nos mantenemos. Si mantenemos racha. A cada momento. Que claro. Obviamente nos va a dar vida. Eso sí. Es bastante obvio. Joder. Ese no me lo esperaba amigo. Pero te acabo de trolear. Sorry. But you have been trolled. Thank you Mario. But. Our princess is in another castle. Vete. Toma por culo. Por triple. Fijaos en los Toads. Y fijaos en Mario. Los Toads son el doble de grande que Mario. Es impresionante. Vale. Carrera contra el puto lácteo. Arachas. ¿Qué? Saltamos. No pudo. Uf. Eso ha sido suerte. Oh. A tope. Ahí con la chorizada. Corremos. Ahora ya aquí no llega. Y vamos a llegar al bloque. Perfecto. Es así. Es. Tontería padre. Pero. Sabiendo que no va a llegar al final. Podemos tener. Eso positivo. No ha llegado a saltar ahí. Esa forma para hacer un speedrun. Tienes que saber concretamente. Donde Mario va a estar en el punto más alto. Es decir. Hay que saberlo concreto. En este juego no. Pero en el de NES. Probablemente. Si lo sepa. Bueno. Lo se hacer. Porque no es la primera vez que lo hago. Así que. Pero aquí. Es una versión. Que no estoy. Muy categorizado. Vale. Perfecto. Uy. Vale. Ahora sí. Vale. Saltamos aquí. Ya. Ya me da flojera enorme. Hacer. Saltar. Por saltar. Sí. Ya me da bastante flojera. Uy. Buah. Por el puto rebote del bloque. La verdad es que es tonto. Pero. Aquí me mué. Tadía. Vale. Esta vez no pasa. Sí. En la versión de NES había muerto. Oh. La puta madre que lo parió. Tío. Vale. Y pasamos. Jolín. Había. Vaya mierda. Vaya manera de morir. Es bastante tonto. Y estúpido. Bueno. Marea de morir. No. Vaya manera de darme. Eso es el problema del Mario de este. De esta versión. Es decir. Tú le pegas a un bloque. Y se queda bloqueado. Y de cambio en el de NES. No pasa. Es decir. Te haces un rebote perfecto. Eso es la putada de esto. Sí. Como estoy tan acostumbrado. Debe ser que me mola lo arcaico y lo complicado. Porque otra forma de explicación lo tiene. Es decir. Esto que es bastante más fácil. Más cómodo de controlar. Tiene un autocontrol más sencillo. Y va y me critico lo sencillo. En vez de criticar lo complicado. Suele ser. Suele ser por mí. Porque yo a mí me gusta más lo jodido que lo fácil. Debe ser. Vale. Bueno. Ahora esperamos un ratito. ¿No? Para esperar dos segunditos. No. No debería ser nada malo. Y perfecto. Y aquí vamos a ver una diferencia en el 4-4. Que no tiene el de Nes. Y que es bastante favorecedor. Este castillo es un castillo de caminos. En el que tenemos que tomar la decisión correcta. Aquí en el de Nes. Si vamos a lo correcto. Nos va a dar un sonido de tirín. Que va a ser correcto. Si hacemos un camino incorrecto. Va a ser. Si no vamos a coger. Este es el incorrecto. ¿De acuerdo? Este es el incorrecto. Como veis. Hace. Y ahora en lo correcto. Hace tirín. Como veis. Es así. En cambio el de Nes no. El de Nes no te da ni un tipo de sonido. De modo que eso es. Te hace. Ser más jodiendas. Vamos a decirlo de una manera. Un poquito así. Vale. ¿Cómo hicieron el combo completo? Ya. Bueno. Ya. Bueno. Ya. Un yogurcito y pa cama. Ya. Un yogurcito y pa cama. Pero en cualquier caso. Completamos. El mundo 4. Y bueno chicos. Ahora si que vamos a dejar el episodio. Y seguramente en el siguiente episodio de Super Mario Bros. Completemos el juego. En el caso de que me lo deje el copyright. Así que nada chicos. Muchas gracias por ver el vídeo. Recordad comentar. Suscribirse a mi canal y votar. Y nos vemos en el próximo episodio de Super Mario Bros. Así que chicos. Cuidaos muchísimo. Y adiós. Suscribirse a mi canal.